La semana más templada, tal vez otoñal va a aparecer a fin de semana, o jueves, viernes, sábado. Ahí un poco más fresco. Sí, sí, más frío. Sí, puede entrar lluvia. Algunas de vistas en alta montaña. Vamos a ver, está bastante variable porque va a llover en toda la cordillera, desde el sur de Cuyo hasta el paralelo 42, hasta el Bolsón. Y está variando el sistema, que entra con más intensidad, entra más al sur, entra más al norte, normal. Falta una semana, pero faltan 4 o 5 días y hay variabilidad. Pero sí, el aire frío va a seguir entrando todas las tardes, noches, algún periodo de viento. Vuelve el Pacífico a mostrar su presencia. Se alejó el aire subtropical. Y estamos, bueno, con un clima más patagónico, digamos. No agradable como para descansar y vuelve las temperaturas en ascenso la primera semana de febrero. Una tendencia de buen tiempo y calor a fines de febrero y comienzos de marzo, una continuidad, ¿sí? Hasta el otoño. Y bueno, seguiremos hablando y vamos a ver. Este sistema de fin de semana puede potenciarse, tal vez, ¿no? Bien. Vamos a ver y ya nos recuperamos la primera semana de febrero. Camino al verano. Este que, bueno, ha tenido todos estos contrastes apasionantes, ¿no? Apasionados, porque el calor extremo, el frío extremo. Pero digamos que la latitud es media donde vivimos nosotros, aquí en Australia, donde se está expuesto a esto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!